No somos tu rollo dando todo lo que tienes Quieren que me rinda pero saben que no puedes No pienso conformarme y eso a muchos les duele Esto es lo que pasa cuando eliges lo que quieres Míralo como si tú no fuese tú ni yo fuera yo Esa es la única manera de observar la situación Cuestionar lo que pensamos de cada conversación El sabio duda, el tonto siempre busca la razón Que mi barrio se viste con ropa de segunda mano No tuve que comprarla la herde de mis hermanos Llevo tanto tiempo aparentando estar seguro Que ya no sé si lo tuyo que hasta yo me lo he tragado Quieren callarme pero con mi mente no pueden No pueden censurarme Nos quieren sumisos y con miedo no vamos a dejarle No pueden pararme Por mi hijo barrio que aquí yo sigo pa'lante Me quita el delante y me lo puse de turbante Son feministas las de ahora y las de antes La lucha nunca acaba si nos dejan de acosar Aparta, no quiero que llaman amor y solo matan Los mismos que me acosan cuando me visto con falda Acuden en manada y te drogan en la barra Lo mismo que me dicen calladita está más guapa No permitas que te quites la ilusión Escucha la razón del corazón Que la razón no entiende Pero recuerda que si duele no es amor Y si te aprieta no es tu talla pantalón No permitas que te quites la ilusión Escucha la razón del corazón Que la razón no entiende Pero recuerda que si duele no es amor Puedes entenderlo como tú quieras El amor verdadero no se la juega O eres amor de verdad o queda afuera No existe amor a media bro de aquí si tú te entregas Piensa Ya te estés haciendo las preguntas incorrectas Quizás tu fantasía no te deja ya la respuesta Te perdiste buscando tan lejos y estaba tan cerca Que no pudiste verla hasta que te diste la vuelta Acuesta, llevaba la respuesta Por miedo a no entenderte decidiste esconderla No busques la respuesta solo por verla resuelta Mejor te preguntas que no puedas resolverla Aquella, aquella que te sana la secuela Aquella que te hace plantarte todo lo que sea A veces eres el río corriente y otras la piedra Buscándole el sentido a la vida puedes perderla Al amor verdadero no se le juega Recuerda que una planta no crece si no se riega Trabaja por dentro el amor por mucho que te duela Y así podrás amarte y ama tanto como quieras Te traemos eso que tanto te gusta y que no puedes evitarlo Porque no somos tu rollo de repente está sonando Nuestra letra en tu cerebro está calando Súbele el volumen pa' que puedas disfrutarlo Sin censura, solo loco con cordura Sin moldura, con locura, solo cura Sin fortuna se formula tu gestión pa' la cultura El arte está en la calle siendo libre sin montura Sin fortuna se manteneBI En esta calle de batalla Sin fortuna se motiva Sin fijarse Segunda en la calle Gracias por ver el video.